Mi corazón forma parte de ti Baby si tu te alejas siento que nunca seré feliz Mi corazón forma parte de ti Formas parte de mi Solo tu me haces feliz Si no estas presente te violo con mi mente Lo que yo siento tu tambien lo sientes Tu mirada define lo que tu orgullo esconde Deja que te muestre que puedo valorarte Baby tu piel me sabe a miel Dime que puedo hacer para ganarme tu ser Quiero complacerte y hacerte mi mujer Siento que te quiero mas que a mi propio ser Guapa por naturaleza y no se oculta Siento mariposas con tu presencia Tienes esa llama que me ilumina Y tu y tu nisa solo tu me hechizas Mujer guinea nana dulce como gominolala Hermosa como la monalisa A sorans maigyal mawawa Mi corazón forma parte de ti Baby si tu te alejas siento que nunca seré feliz Mi corazón forma parte de ti Formas parte de mi Solo tu me haces feliz Yeah, yeah No puedo dejar de pensar en ti Tú me colocas como la Wii Mami, tú formas parte de mí Sobre decirte que sin ti no consigo dormir Tú eres mujer, tú no eres como las otras En ese ritmo tú eres la perfecta nota Yo soy el vaso y tú la última gota Alguien te toque le dejo la cara rota Me tienes tanto, uh, uh, bebé Adoro cuando fumamos, uh, la, la, la Mi corazón forma parte de ti Baby, si tú te alejas siento que nunca seré feliz Mi corazón forma parte de ti Formas parte de mí Solo tú me haces feliz Yeah, yeah Somos compatibles, es inevitable Por los opuestos nuestros corazones se atraen Baby, me conviene Quédate por siempre Porque presento que tomas parte de mi ser Yo, 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 yo ¡Gracias!